¿Qué es la escasa sensibilidad del equipo de gobierno del señor Serrano? Sino que además está afectando gravemente también a problemas de convivencia, está incidiendo de una manera peligrosa en la degradación de determinadas zonas de nuestra ciudad y como digo, se toma de una forma absolutamente irresponsable desde nuestro punto de vista y con una escasa sensibilidad que nos preocupa. Miren, por situarnos en antecedentes. La semana pasada desde el Servicio de Acción Social y Barrios se convoca a asociaciones de vecinos, casi todas las de la ciudad, y pedanías, se convoca a la FABA, se convoca a distintos servicios municipales, policía local, urbanismo, evidentemente el Servicio de Acción Social y Barrios y pedanías, y se convoca también, dicen en la convocatoria, a distintas administraciones para hablar de un tema problemático en la ciudad de Albacete, que es la ocupación ilegal de viviendas. Saben que desde el Grupo Municipal Socialista venimos durante estos tres años de mandato denunciando reiteradamente e incluso aportando soluciones a un problema que consideramos muy grave, que es este de la ocupación ilegal de viviendas. Saben que hemos denunciado que hay ocupación ilegal de viviendas en Parque Sur, que hay en Pedro la Mata, que hay en San Pedro, que hay en Santa Teresa, que hay en otras zonas de la ciudad. Saben que hemos denunciado que está generando graves problemas de convivencia, que incluso está degradando zonas completas. Saben que, además, tenemos una problemática a la que no se le da solución, porque estamos tirando viviendas en el barrio de La Milagrosa sin dar ningún tipo de alternativa. No sé si es que el equipo de gobierno piensa que si mañana tiramos 40 viviendas en La Milagrosa, esas 40 familias o más que viven en esas viviendas se van a marchar de la ciudad o van a desaparecer. No sabemos por qué efecto. Pero bueno, saben que en estos tres años hemos denunciado esos casos. Hemos planteado soluciones. Hemos dicho que el ayuntamiento tiene que desarrollar proyectos de regeneración urbana, no solamente que mejoren urbanísticamente esas zonas, que recuperen urbanísticamente esas zonas, sino que, además, también tenemos que regenerar socialmente esas zonas que están siendo degradadas. Bien, pues ante todas estas reivindicaciones no ha habido respuesta por parte del equipo de gobierno. Bueno, siempre se decía lo mismo. Bueno, pues ya veremos. Será un tema a estudiar. Es un tema que no nos hemos planteado, que nos tendremos que plantear. En otros casos, incluso, bueno, pues ustedes saben que el Grupo Municipal Socialista, porque planteamos un proyecto concreto para el caso más grave que tenemos en la ciudad, que es el de las grilleras de Santa Teresa, y planteamos incluso una solución concreta que entendíamos que podía ser la adecuada, que era un proyecto de regeneración específico de esas llamadas grilleras, incluso, bueno, pues se dijo que esa solución podía responder a no sé qué intereses espurios. Bien, ahora, finalizando el mandato, es decir, a diez meses de las elecciones, hay una reunión en pleno mes de julio para tratar el problema de la ocupación ilegal de viviendas y, curiosamente, con todas esas convocantes que les hemos dicho. Y lo único que se trata en esa reunión, lo único que se trata es la problemática de un barrio, Parque Sur, en concreto, tres viviendas ocupadas, y la solución que se plantea es darle continuidad a una unidad de actuación urbanística que hay en Parque Sur. Es lo único que se plantea. Desde otro barrio se plantea, no, oiga, al equipo de gobierno, mire, que nosotros tenemos una problemática también allí. No, no, pero su problemática es distinta. Otro barrio plantea, no, mire, que es que nosotros también tenemos... No, 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 pero eso es otro... Solamente se habló de eso. Y en el Grupo Municipal Socialista estamos de acuerdo en que hay que desarrollar esa unidad de actuación urbanística en el barrio de Parque Sur, por supuesto, y que además tenemos que darle solución a las reivindicaciones vecinales de Parque Sur, abriendo la calle, por supuesto, pero miren, lo que no entendemos, lo que no podemos tolerar, es que el equipo de gobierno convoque, primero, convoque a esta reunión sin convocarnos a los grupos municipales, sin convocar a la Junta, que es la responsable, quien tiene la responsabilidad sobre la vivienda en esta comunidad autónoma. Y lo único que se trata es una problemática concreta y específica de una zona concreta, porque yo no he visto que haya habido una reunión para tratar el resto de zonas. Yo no he visto que el equipo de gobierno se haya sentado con la policía nacional, con la policía local, para ver qué está pasando, por ejemplo, en Las Villeras de Santa Teresa, o que está pasando en el barrio San Pedro, o que está pasando en Pedro la Mata, o que está pasando en El Pilar, o que está pasando en cualquier otra zona que tenga una problemática de ocupación de viviendas. Y, como les digo, lo que no podemos tolerar es que el equipo de gobierno, para legitimar, que no ponemos en duda que esa actuación se deba de llevar a cabo, o para priorizar una actuación urbanística y ponga de excusa una problemática tan grave como la que tenemos en nuestra ciudad con la ocupación ilegal de viviendas. Eso es lo que no podemos tolerar. Es que es gravísimo. Es gravísimo que ante la insensibilidad de tres años, ante la irresponsabilidad de tres años, ante las reivindicaciones vecinales que están llegando un día sí y otro también, problemáticas, familias que no pueden vivir en sus casas porque tienen la vivienda de arriba o la de abajo ocupada, problemáticas en portales completos de familias que no pueden salir a la calle porque tienen una problemática de convivencia social por las viviendas ocupadas. Y ante esa situación en la ciudad, el equipo de gobierno lo único que hace es, cuando se le ocurre, cuando se le enciende la bombilla, convocar a quien le interesa para hablar de una actuación puntual, puntual en un barrio concreto. Miren, nos parece de una irresponsabilidad tal, de una insensibilidad tan importante, que el equipo de gobierno no haya planteado, que desde la Concejalía del Urbanismo no se hayan planteado ya soluciones urbanísticas para las zonas degradadas de nuestra ciudad, que desde la Concejalía de Acción Social no se hayan planteado medidas de cohesión social y de intervención social puntual en el ámbito de la ocupación ilegal de viviendas, que desde la Concejalía de Barrios no se plantee cuál es la problemática, que se identifique cuál es la problemática que tiene cada uno de los barrios de nuestra ciudad en el ámbito de la ocupación ilegal de viviendas. Que desde la Concejalía de Seguridad no se haga un planteamiento para ver cuáles son las medidas de seguridad adicionales que tenemos que implementar para que los vecinos, los hombres y mujeres que viven en zonas degradadas por la ocupación ilegal de viviendas puedan vivir en mejores condiciones. Que no se plantee nada de eso. Y ahora resulta que el equipo de gobierno busca como excusa, insisto, como excusa, de la ocupación ilegal de viviendas, utiliza la ocupación ilegal de viviendas, una problemática social muy importante, lo utiliza como excusa para llevar a cabo una unidad de actuación urbanística que la pueden llevar en cualquier momento. Porque, miren, se lo adelanto ya, el Grupo Municipal Socialista estaría a favor de llevarla. Si no tenemos ningún problema, lo que no podemos tolerar es que estemos jugando, que el equipo de gobierno del señor Serrano, que el equipo de gobierno municipal esté jugando con el sufrimiento, con la preocupación, con la incertidumbre de cientos de hombres y mujeres que ven como sus condiciones de vida se degradan porque tienen un problema de ocupación ilegal de viviendas. Eso es lo que no podemos tolerar. Y eso es lo que estamos denunciando. Y tenemos toda la legitimidad para denunciarlo. Sí. Porque llevamos tres años desde el Grupo Municipal Socialista diciéndole al equipo de gobierno que este problema está degradando zonas concretas de nuestra ciudad. Es más, nosotros sí hemos puesto soluciones concretas. Siempre hemos dicho que podía no ser la mejor, que podía ser otra. Pero al menos nos hemos molestado, hemos trabajado en decir qué soluciones podíamos implementar y llevar a cabo para evitar estos comportamientos, estas conductas sociales y de convivencia que están degradando y están minando las condiciones de vida de cientos de hombres y mujeres en nuestra ciudad. Y no podemos permanecer impasibles cuando vemos a un equipo de gobierno que durante tres años ha sido impasible, ha sido insensible, ha sido irresponsable con esta problemática. Y ahora, y ahora, por arte de Birlo y Birloque, convoca una reunión para tratar un tema concreto y específico en un barrio, con un interés que no es el de solucionar un problema convivencial, es el de desarrollar una unidad de actuación urbanística que lleva para dar más de 15 años. Bueno, si hay que darle solución a los problemas urbanísticos, pero para eso está la gerencia del urbanismo, para eso estamos allí, nos sentamos y lo vemos, y lo estudiamos. Lo que no podemos hacer es camuflar, lo que no podemos hacer es justificar, lo que no podemos hacer es poner como excusa el sufrimiento de los hombres y mujeres de esta ciudad que están sufriendo, insisto, condiciones de deterioro y de degradación muy importantes por la ocupación ilegal de viviendas y ponerlo como excusa. Porque, insisto, en esa reunión en la que debíamos haber estado todos los grupos políticos, al menos el grupo municipal socialista, que es el único que ha hablado de ocupación ilegal de viviendas en este mandato, el único, y desde luego el único que ha puesto solución, pero bueno, si lo quiere hacer el equipo de gobierno, solo que lo haga, pero hombre, que estén todas las administraciones de verdad, porque no estaba la subdelegación del gobierno, estaba la Policía Nacional, algún representante, pero es que la subdelegación del gobierno algo tendría que ver, ha aprobado, hay una ley de vivienda de hace apenas cinco meses, porque no está la Junta de Comunidades, que acaba de aprobar también una ley de vivienda donde recoge ayudas extraordinarias para la regeneración urbana. ¿Por qué? Insisto, no estábamos los grupos municipales, pero ya la pregunta del millón de dólares, ¿por qué no se hizo, no se hace en esa reunión un diagnóstico real, eficaz, profundo, sobre cuál es la situación de la ocupación ilegal de viviendas en todas y cada una de las zonas de esta ciudad? La respuesta de la concejala de barrios era, no, es que las otras problemáticas son muy especiales. Por eso solamente se trató esa zona. Miren, lo que no podemos hacer es, si ante el sufrimiento, la degradación de nuestra ciudad y los problemas de convivencia, lo único que tenemos por respuesta de este equipo de gobierno es la demagogia, los escaparates, las intenciones vacías y ahora mucho peor, la insensibilidad o la irresponsabilidad de poner como tapadera o como excusa un problema grave de convivencia para llevar a cabo otras actuaciones, desde luego, hoy volvemos a decir que esta ciudad, esta ciudad no merece tener el equipo de gobierno que tiene, porque no solamente le da la espalda a los problemas reales que tiene la ciudad, sino que es que además intenta engañar a la ciudadanía y eso sí nos parece gravísimo. Y por eso tenemos que salir denunciando este tipo de comportamientos. Y si el equipo de gobierno quiere transparencia, que nos invite a los grupos municipales para que sepamos qué es lo que plantea. Y si el equipo de gobierno quiere acuerdo, consenso y participación, que nos invite a los grupos municipales. Que nos permita estar también en esas reuniones, que no las hagan entre ellos y para ellos. Que nosotros iremos y hablaremos de esa zona y de otras. Y volveremos a poner soluciones encima de la mesa. Que es lo que llevamos haciendo tres años. Pero no les vamos a consentir, no les vamos a tolerar que con el sufrimiento de los hombres y mujeres de esta ciudad, que con la degradación social y convivencial que estamos teniendo en determinadas zonas de esta ciudad, juegue este equipo de gobierno. Lo que se planteó en la reunión, según nos cuentan, insisto, porque no estábamos invitados, son tres casas que responden a una unidad de actuación que hay que desarrollar en Parque Sur porque son tres casas antiguas que están en el entorno del polideportivo. Yo creo que todo el mundo las hemos visto. Y que además esa unidad de actuación, pues ustedes saben que ha sido una unidad de actuación a veces polémica porque los vecinos quieren que se abra la calle, que divida el colegio, que comunique esas calles a través de la apertura de esa calle y ya digo, pues lleva parada porque no es una unidad de actuación fácil, pero son tres viviendas que no decimos desde el Grupo Municipal Socialista que no sean importantes, que no decimos que no haya que hacer esa actuación, que no decimos que tres viviendas ocupadas en Parque Sur no sean importantes, claro que es importante, pero lo que venimos diciendo es, hombre, es que tenemos viviendas ocupadas en el barrio de La Milagrosa más de 30, en el propio barrio de La Milagrosa más de 30, de Urbial, viviendas de Urbial ocupadas, pero es que en las llamadas grilleras de Santa Teresa tenemos más de 40 viviendas ocupadas, más de 40. En el barrio San Pedro hace unos meses denunciamos un bloque entero, un bloque entero, pero es que sabemos que hay viviendas ocupadas en San Pablo, sabemos que hay viviendas ocupadas en Pedro la Mata, sabemos que hay viviendas ocupadas en más sitios y lo que le pedimos al equipo de gobierno es que vamos a sentarnos de verdad a buscar una solución, no hacer el medio paripe este que hicieron la otra tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!